Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Holbram Ceyhan dijo, abrí una nueva página en mi vida con Scylla. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, hagan no olvides suscribirte a mi canal, abrir notificaciones y presionar el botón me gusta. Mi canal, estad atentos. El exitoso actor Holbram Ceyhan se ha convertido últimamente en uno de los nombres más comentados en la agenda de las revistas. El joven actor, cuya estrella brilla día a día, también se hace un nombre en su vida privada. Finalmente, las acusaciones sobre la vida amorosa del famoso nombre se convirtieron en motivo de curiosidad. Alil Brahim Ceyhan rompió su silencio y hizo declaraciones sinceras sobre su relación con su novia Scylla Turcolu. Respondiendo a las preguntas de los periodistas de la revista, Alil Brahim Ceyhan afirmó que abrió una nueva página en su vida con su novia Scylla Turcolu. En los medios han estado circulando rumores de que los dos estuvieron juntos por un tiempo, pero no se hizo ninguna declaración oficial. Esta sincera declaración de Ceyhan sorprendió y deleitó a sus fanáticos y seguidores de la revista. Ceyhan expresó sus sentimientos sobre su relación con las siguientes palabras, «Conocer a Scylla me ayudó a abrir una nueva página en mi vida. Cada momento que paso con ella es muy valioso para mí. Nos entendemos muy bien y pasar tiempo juntos me da paz. Damos gran importancia a la honestidad y el respeto en nuestra relación queremos crear hermosos recuerdos juntos. La situación llena de amor de la pareja también generó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos declararon que estaban complacidos de ver la felicidad y armonía de la pareja y compartieron mensajes amorosos en sus cuentas de redes sociales. El anuncio oficial de Ceyhan y Turcolu sobre su relación hizo muy felices a sus seguidores y les permitió compartir la felicidad de la pareja. Además de su exitoso desempeño en su carrera, Alil Brahim Ceyhan llama la atención sobre el hecho de que también está pasando por un momento feliz en su vida privada. Parece que los momentos románticos y las sinceras declaraciones del actor con su novia Sila Turcolu seguirán dando de que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Parece que la felicidad y armonía de ambas partes seguirá entusiasmando a sus fans y seguidores de la revista, he llegado al final de mi noticia, no olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.